los señores por la tarde vamos saliendo por la tarde y lo que estaba hablando en el vídeo de esta mañana recuerda que os dije esta oveja perfectamente pueden salir por la mañana y no salir por la tarde con lo que hay total que lo que está haciendo ahora mismo y son las seis y media de la tarde una calor increíble la oveja morra aparte que esta gente mira mira cómo ha salido aquí llevo media hora ya esperándola y ahora han empezado a andar qué tiempo tienen de la de calle al pantano bebé y otra vez para arriba que es lo que vamos a hacer directamente nos vamos a quedar aquí aquí en el cortafuegos aquí lo hemos hecho en esto vamos a echar la una hora una hora que es lo que le da tiempo hasta aquí con las seis y media o hasta las ocho que ya vi se va cañino viene hasta la semana que viene y mira el plan que trae la oveja no y tienen agua y arriba en el pilar que si no tuvieran agua entonces la bajaba bebé pero tienen agua y en el pilar mira el plan que trae la oveja a ver esta carta alguna incluso se ha cagado de la harta de esta mañana y ya ves viste lo que han comido la oveja han salido nueve y media diez y media once y media dos y media y una yo que han estado cuatro horas la oveja y no ha sido cuatro horas comiendo ha comido tres horas en tres horas como se han puesto la oveja harta pero harta más no poder las he tenido que sacar de empujones no te digo más he curado dos que había con con bicho vamos no tenían bicho pero pero habían tenido la he vuelto a curar por las bosques nunca me lo he dicho y la he tenido que sacar empujones y no la había bajado para abajo porque si no para subirla para arriba luego me vi a ver negro mientras llego ahí abajo me dan las siete y media de la tarde y a las ocho ya de noche pues va a ser tiempo de llegar al agua y volverla otra vez para arriba aquí la voy a dejar mocellones de esto cuatro bocas de hueso y a ver si me sale ya algo para por la tarde y así se van acostumbrando ella que por la mañana hay que salir a hartar este es el tiempo que eche y tiene que echar dos horas más que echen dos horas más a mí me digo a llegar dos horas más tarde a comer pero a ver si sale algo por las tardes que podamos aprovecharlo y ya están los animales adaptados total que yo me lo imaginaba ahí digo las ovejas han pegado un harto esta mañana curioso hay dos ovejas cagaitos así que coman aquí un poquito que está esto más durito no está tan fresco como las hierbas de ahí abajo que le sentará mejor que ahí otra va las hierbas hartas de hierbas y ya está aquí la vamos por vi el hombre es arrea fuerte vamos eso ha sido de cachondeito que el perro lo ha hecho eso ha sido de cachondeo eso ha sido suavecito para el toby el toby no tiene término medio eso era flojito ven aquí cuando le da fuerte esta mañana cuyo no ayer tarde cuyo a la capitana que salió por aquí venía aquí yo la primera corriendo a 120 digo guata con ella darle sin contemplaciones papá porque ya me la había hecho allí a la curva que ya la tuvo que ver una vez se vino aquí corriendo la volvió otra vez y ya iba yo corriendo lanzada lanzada sola iba y todas las cabras detrás corriendo digo dale gitra ahí y le metió en los codillos tres o cuatro abogados iba el perro volando ahí encorgando como si fuera un pañuelo de la de la cabra aquello digo métele métele que se enteres a quien es el que manda si no te coge el terreno toby ya no volvió a hacer más ninguna tontería se despegaba un poquito de la ovea así y hacía así y miraba para atrás como diciendo viene el perro no viene el perro así mamá mía el perro que me ha mordido ya pues aquí la vamos a dejar tranquilita aquí tranquilita que se han pegado unas hartas de hierba fresca esta mañana de agárrate se pueden embasquillar un poco incluso ¿sabéis? porque mira que llevan todo verano comiendo hierba fresca vamos que la habéis visto pero esta hierba que han comido hoy es otoñada también han comido grama pero han comido mucha otoñada han estado dos horas en un sitio de otoñada un machucón de hierba fresca buenísimo y dos ahí con diarrea y ahí empieza luego la vaquilla esperemos que no se embasquille ninguna vamos a meter un poquito de comida dura cuatro bocallinos de hueso cuatro mocellones cuatro hojitas de los carlistos ahí caía para que se quiera meter a pegar cuatro bocadas y mucho que los pegue eso va a los caballos que la agonía no nos lleva a ningún lado me estaba llamando cañín ahora le coge el teléfono lo llamaré a ver que le pasa al hombre me ha cogido a la mitad del vídeo que no se estará viendo o eso está muy está muy bajo eso no bueno hola señores aquí tenemos un cachiflato de esto fresquito hostia fresquito venía más frío ya ha cambiado esto la temperatura cagüento hay que beberlo ya si no esto se pone caliente y es para tirarlo ahhh ni duele que no coge el sueño de día ni de noche yo quiero tenerla de los pibagocín me ha quedado ya agarradita está tranquila la señora vamos a dejarla ahí echen un rato y aprovechamos que cañín se va a y ya hasta el fin de semana no le toca a ver así que hay que aprovecharlo el tabaco no lo cuento yo no me diga que no me ha dado el tabaco a mi tía ay mamá mía ni duele y ya con lo sueño ni de día ni de noche no quiero tenerla se no te vamos o si ¿Qué cosa bonita me recuerda a su nombre? Ahí está curando dos borreguinas Dos borreguinas curadas El macho Y otra borreca Y nada, mañana por la mañana toca Ordeñez Mañana tengo Ordeñez a las cabrinas Y llevarse la leche Aquí van a cerrar Aquí van a cerrar Mejor que para allá abajo Me vuelvo loco si no la tengo Señores, esto es muy bajo En una semanita por ahí Vamos a ver, vamos a ver Aquí habla muy ligero Como me decía ayer uno No vendas las piedras de los antecajales Se puede Ah, quillo, qué calor chiquillo Era horroroso Por un lado, ahí está Vamos, están aquí un rato más buenos que las hostias Voy a dar más cañetas a ver lo que le pasa Ah, cañet los primos, anhí o lo que sea Y ya queda hay burguín Para ver, recogerme Claro que sí, han puesto otro cartel allí ¿Peligro qué? peligro, zona de caza ahí no se puede cazar en hierla por hasta estas llevas en cazar de ya 10 años bueno, hay una parte allí que se cazaba y me pasa a mí que ya ni se caza allí pegado a la pared de cantalocos porque claro, es que por aquí pasa una cantidad de gente los fines de semana periodicamente que cuando hay cadería que quizá se atreva aquí a sacar una copeta los urbanistas le han ocupado el espacio a los que estábamos aquí de toda la vida a los cazadores a los ganaderos porque aquí cualquiera se vive un fin de semana precisamente por aquí el cortafuegos este y lo que es los pinos pues ya lo estáis viendo una borrega mordida un perro correa detrás de la oveja todos los fines de semana pasa que baja aquí un camión de tonto pero vamos, a ver a ver si me entiende que esto es público y esto lo han puesto como la ruta del agua y la gente viene a andar a decir que al que le moleste que se vaya a chipiona que a mí me jode pero no tengo más cojones que aguantarme vamos, me jode no porque la materia de las personas a ver si hay más personas para que por aquí con la oveja le echan fotos los niños se ponen para echar esa foto aquí con la oveja le echan de comer está bien pero claro quien te dice que todos los fines de semana pues viene alguno que de ahí con el perrito y lo malo no es el perro porque yo no me enfado cuando un perro corre detrás de la oveja tú se lo dices el tío me arraba el perro y ya está lo malo es cuando te encuentras típico tonto que encima se cree el tío que lleva la razón eso es lo que me mata pero vamos que vamos a ver en este mundo tiene que haber de todo así que no nos queda otra que aguantarnos no hay más no hay más por lo menos hay vida antes es verdad que estábamos muy tranquilos pero aquí estábamos muy tranquilos cuando no había gente pues lo que llevábamos aquí toda la vida estábamos más tranquilos la verdad de adicta cuando no era esto ruta al agua pero es verdad que ahora por lo menos tiene vida y se mantienen las cosas medio en condiciones nada más por el cara al público por la vergüenza de nos dejarlo todo de la mano se medio mantiene que si tuviéramos aquí los cuatro que hemos visto toda la vida pues no se haría nada porque ¿para qué? si aquí lo que hacemos no queremos verlo bonito lo que queremos es estar tranquilos bien pero bueno que es así que no nos queda otra que aguantarnos que hay y demás no le den más vuelta que es para nada no te calientes la cabeza que es para nada que lo que hay es lo que hay hay que aguantarse y ya está que estaríamos más tranquilos si pero bueno y cómo te alegra la vida aquí los fines de semana chiquillo no, todo tiene sus pros y sus contras en la vida ¿no? es verdad que hay algunos que dan mucho ruido pero tú sabes lo que hay 50, 30 coches todos los fines de semana unas chavalitas que vienen que te quedan locos chiquillo chavalitas y mujeres ya ¿no? que están más fuerte que el pelleo breva ¿no? te quedan locos cuando chavales también vienen para que les gusten los chavales ¿no? lo que pasa es que voy echando cuenta lo que viene siendo la hembra ibérica de chiquillo es mi hermano guapo los hermanos pues la gente ha llegado a la curva y yo un bicho rato para allá a ver qué es lo que le ocurre señores que vaya la cosa bien me alegro de hablar con vosotros ustedes ¿no?